Hoy es un día 7 SNAP en el calendario Sagrado Maya revolucionado por el nuevo tiempo planetario, que nos impulsa a caminar por el Sacve Sagrado, el camino blanco de la ascensión-evolución que cotidianamente estamos teniendo al seguir la sabiduría del Kim, que es el camino que nos dejaron los antiguos sabios mayas para nuestro progreso personal y espiritual. Hoy es un día maravilloso. 7 SNAP. El numeral 7 simboliza tu poder interior. El poder interior que surge de tu auténtica naturalidad, pues refleja la individualidad de tu ser. Esa manera única, especial que tú tienes de ser y que te hace tan particular, tan necesitado para toda la creación. Está siendo acompañado por el glifo maya SNAP. Se traduce como pedernal. Podríamos traducirlo como espejo, pero recordemos que en los tiempos ancestrales, en el México antiguo, no existían los espejos como los conocemos hoy, sino que ellos pulían y pulían la piedra de pedernal hasta que ésta reflejaba. Hoy este pedernal es de el color blanco, asociado con el aire, con aquello que es sutil, aquello que no tocamos, pero que sentimos vivamente con la mente y el corazón. Esa es la conexión que nos hace el SNAP de tu ser con el ser divino. Nos permite reflejar como un espejo la esencia pura de la energía sagrada en nosotros. Somos un espejo, un pedernal que refleja la energía trascendental. Ese es este día. ¿Y cómo vamos a reflejar la presencia divina en nosotros? Lo contestamos hoy día. Siendo tú mismo. Yendo por el camino único, tu propio sendero evolutivo, que tiene que ver con las características propias, naturales y únicas de tu ser. Por lo tanto, ese camino nadie más lo ha recorrido, porque es tu camino. Podemos tener ayudas, pensamientos de grandes pensadores de la vida, del mundo, filósofos, religiones, pero al final es tu propio camino. La respuesta más limpia, suprema, de ti mismo y de tus acciones, solo viene de tu propio estado de comunión interna con el flujo ilimitado de la energía divina. Por lo tanto, lo que te aconseja la sabiduría maya hoy es que realices aquello que esté en armonía contigo. Voy a dar un ejemplo. Si a ti te gusta bailar, cualquier baile, baile, danza, movimiento corporal, expresión corporal, y a veces decimos, bueno, te gusta eso, sí, pero no tengo tiempo de hacerlo porque mira, estoy ocupado. No, no te traiciones a ti mismo, si algo te gusta, si algo despierta en ti, esa potencialidad, esa energía, te renueva, te eleva, te gusta, te agrada, lo vas a practicar todos los días. Por lo menos, regálate una sesión de media hora diaria, sí, date un tiempo, y en ese tiempo tú vas a lanzar, a moverte, a bailar como a ti te guste, en los ritmos, tonos, frecuencias que a ti te agradan. Por ejemplo, lo que más te gusta es cocinar, bueno, pero cocina, cocina entregada, ensimismado, ensimismada, no por presión, no porque lo tengo que hacer porque vienen las personas a comer y tengo que tener lista. No, 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 lo que hacemos para reflejar la energía divina tiene que hacer, tiene que realizarse consonante, armónico, lleno de gozo y en total emanación de tu esencia, para que cuando tú estés en estos estados de conexión particular, entonces tú puedas abrir la puerta que permite el descenso de la energía divina y te sientas transformado, elevado, sublimado, en un estado de gozo. Entonces, lo que dice la sabiduría maya, es a través de quien eres, que tú vas a encontrar la puerta máxima de regreso a la energía pura. Esto es algo que me ha gustado de los antiguos mayas, que su acervo de conocimiento tiene que ver con el respeto irrestricto a la individualidad. No trata de generar conglomerados, sectas o sectores rebaño que están siendo dirigidos por otra energía o persona, sino que te invita una y otra y otra vez a que te reencuentres a ti mismo, encuentres tu eje de comunión con la verticalidad, con la energía sublime, la energía divina y que la sepas anclar en armonía con tu ser, con la esencia, las virtudes y las cualidades que tú portas de manera natural. La realización, tanto personal como espiritual, no es forzada. Cuando forzamos algo, entonces lo quebramos, nos enajenamos y por eso muchas veces nos perdemos en prácticas, movimientos o situaciones donde ya estás totalmente perdido y olvidado de tu propia esencia. La sabiduría maya es el reencuentro desde la conciencia elevada, como llega y te reencuentras con tu esencia, y eso es el surgimiento de la auténtica felicidad, la verdadera creatividad, el centro eje de tu existencia en plenitud, belleza y grandeza. Por eso hoy vamos a respirar muy profundo, y exhala suave, un día blanco de conexión con el aliento. La energía original del Creador entra, a través del suspiro y al exhalar, traemos esa dádiva bendita a tu existencia, como una misericordia que desciende para bendecirte, sanarte, elevarte. Y vamos a decir las afirmaciones. En perfecta comunión con mi ser esencia, establezco la comunión con Dios. En perfecta comunión con mi ser esencia, entro en comunión con Dios. En perfecta comunión con mi ser esencia, entro en comunión con Dios. Descubro mi auténtica naturaleza para reflejar la naturaleza divina. Descubro mi auténtica naturaleza para entrar en comunión con la naturaleza divina. Descubro mi ser refleja al divino Creador cuando soy auténtico y natural. Mi ser refleja al divino Creador cuando soy auténtico y natural. Mi ser refleja al divino Creador cuando soy auténtico y natural. Disfruto de ser yo mismo, y en mi santo camino, regreso a la íntima comunión con Dios. Que me hace un ser libre, pleno y feliz. Me reconozco a mí mismo. Expreso la naturaleza de mi ser de una manera natural. Tengo permiso de ser yo mismo, de expresar mis virtudes, mis cualidades y divinas potencialidades. Sé que estoy aquí para florecer en todo lo que yo soy. Y así, Dios florece en mí, trayendo su energía sagrada y divina a la tierra. Respiro la energía divina y la siento moverse en mi interior. Respira profundo. Siente que con tu respiración estás atrayendo. La luz infinitamente poderosa de toda la creación. Y sellamos este poderoso ejercicio que refleja la energía divina y siendo el mantra sagrado. Únete a la venerable Abuela Naquí para profundizar en el calendario sagrado maya. A través de sus cursos en las aulas virtuales de HowSpirit.com Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de HowSpirit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!